El incremento de la cantidad de personas infectadas por la variante Omicron en todo el mundo ha abierto la perspectiva de un gran paso adelante en la guerra contra el coronavirus. Según Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, consultado por La Voz de América, posiblemente la población se encuentre mejor preparada para enfrentar al SARS-CoV-2, una condición con la que deberá enfrentarse en el futuro de manera normal como una gripe. Estamos viendo más casos que en general parecen ser menos severos, pero eso no necesariamente es un atributo intrínseco de la variante, sino que más bien puede ser de las características de la población, la población digamos ya inmunizada, que tiene lo que conocen los embiélagos como un sesgo de supervivencia, o sea, quedamos los que afortunadamente sobrevivimos. Al respecto, el principal asesor de la Casa Blanca en la guerra contra el coronavirus, Anthony Fauci, dijo que es muy pronto para evaluar si el comportamiento de Omicron podrá convertir la pandemia en una endemia, y todo dependerá si otra eventual variante eluda o no el linaje anterior. Entretanto, científicos de la farmacéutica moderna apuntan hacia el desarrollo de una vacuna única de refuerzo contra el COVID-19 y la influenza. Nuestro objetivo es poder tener un solo refuerzo anual para que no tengamos problemas de cumplimiento de las personas que no quieren recibir dos o tres inyecciones por temporada, pero recibirán una dosis, un refuerzo para coronavirus y refuerzo para gripe, para asegurarse de que las personas reciban sus vacunas. Moderna estima tener una vacuna para el otoño del 2023 y espera fabricar más de 2.000 millones de dosis de fármacos de inmunización modificados contra Omicron para el mes de marzo. José Pernalete, Voz de América, Miami.